Se tiene que abrir una investigación ya, se tiene que salir y dar una explicación por qué pasó esto, porque esto es muy indignante, muy indignante. Si os enseño el vídeo, me vais a entender por qué estoy hablando así, porque mira, os voy a enseñar el vídeo. Recuerden que hay gente que estupey y nos interrumpen. Se investigan cómo lanzas todo el derecho a la gente. Solo se lo han caído. Se investigan cómo lanzas todo el derecho a la gente. explicaciones porque los marroquíes festejan la celebración de su selección y esto se está celebrando en todas las ciudades del mundo incluso España y no hubo ningún problema ¿por qué pasa esto en Ceuta? ¿por qué no se puede celebrar? ¿dónde está esto de lloramiento de la democracia y de la democracia? pues se tienen que abrir una investigación ya y tienen que salir con declaraciones que explican esto ¿por qué hacen daño a la pobre niña? muy bien, hay muchas cosas que les voy a compartir con ustedes en este video porque aquí hay una ciudad de Ceuta investigará las cargas de la policía sobre tres mujeres que celebraban la victoria de Marruecos se abrirá una investigación porque esto es muy grave ¿vale? porque el marco es muy largo y esto es lo que les voy a compartir con ustedes como ustedes verán, el marco es el marco es el marco en España en el marco de Qatár que el marco es el marco es el marco es el marco de Qatár porque no se puede ser el rey de las FARC CONDUCTRAS o el punido de la rey de la vítora de Sibeta y de alguna manera eso se puede ayudar a tener una enfermedad para que se 100% se pueda liberar esas enfermedades esto es lo que si estuvimos hablando a veces tenemos videos más de bien como tienen viendo en videos se celebra la victoria que no es de coches se están celebrando que no le gustó a este partido de Vox mira, me dijo aquí, Fátima no sé, sí aquí hay muchos los maquillones que acusan a los marroquíes de violencias y esto no es porque que se reemplos que se reemplos y esa gente que se reemplos a lo que significa que feel con la acción a los maquillones y que se reemplos y que se reemplos y que se reemplos y que se reemplos ¿Han Marroquíes? ¿No han matado áfisional y espanol? ¿Han? ¿Hasta, alba lo que se reunió en el XXI ¿Y que se regresa y se reemplos y se reemplos ¿Y para que la gente se reemplos que están a decir y luego y borrar No somos ni Brasil, ni Argentina, ni Francia, ni selecciones grandes que están acostumbrados a ganar el Mundial. Marruecos es una selección en Norte de África, una selección árabe, que nunca una selección africana o árabe llegó donde llegó Marruecos. Por eso los marroqués se están celebrando de esta manera, porque esto para ellos es muy grande. Con respecto al Brasil, es muy raro. Es muy raro que la gente se despejó en el centro de Núñez. Sabemos que la gente se despejó en el día de hoy. Después de volver a este tema, en el día de hoy, en el día de hoy, hay que abrir una investigación y dar una explicación de todo lo que pasó, porque lo que pasó es muy indignante y muy grave que le pegan a una niña por celebrar la victoria de Marruecos, y a su madre también, delante de su madre, que esto es gravísimo, que se tiene que abrir una investigación y dar explicaciones de todo esto. Es muy indignante que estamos en el año 2022 y vemos esto. Mujeres celebrando la victoria de Marruecos. Y la policía les trata así, de esta manera, como os voy a enseñar. Celebrando, mirad bien. Es que coge la mujer, la chica, y va a defender a su madre, a defender. Es que, y me llegan, es que les rompen el dedo, como os voy a enseñar en el vídeo, les rompen el dedo. Todo esto por celebrar la victoria de Marruecos. Hemos celebrado la victoria de España cuando ganó el Mundial. Dentro de Marruecos se celebró la victoria de España. Ahora, que los aficionados marroquíes que han celebrado en todas las ciudades del mundo, ni hubo ningún problema. Y aquí en Ceuta pasa esto. Y esto pasa después de la salida del partido de Vox, que no le gustó porque los marroquíes que viven en Ceuta celebran la victoria de Marruecos. Y salió la deputada Fátima Hamed, también habló de esto. ¿Vale? Porque toda la princesa española, todo el mundo está hablando de esto. Esto, mira, voy a hablar en castellano. ¡Vale! 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 Esto es muy grave. Esto es muy indignante. Y se tiene que abrir una investigación ya. Para... Y tenga que salir lo que tenga que salir para dar una explicación sobre lo que pasó en Ceuta. En todas las ciudades del mundo se celebró la victoria de Marruecos. Y no hubo ningún problema. Y ahí en Ceuta, cuando salió el partido de Vox, ¿vale? Hablando o quejando de las celebraciones de los marroquíes, pues mira, pasa esto. La policía pegando a la gente, a mujeres, a mujeres que estaban en una vía que ni siquiera había coches, celebrando como se celebró en toda España, en todo el mundo, en Marruecos, en todo el mundo se celebró esto. Porque no somos Brasil, no somos Argentina, no somos Francia, somos Marruecos. Una selección del norte de África, una selección árabe, que nunca en la historia del Mundial, llegó a una selección a cuartos, a semifinales. Por eso se está festejando así como se está festejando en todo el mundo. Es algo nuevo para nosotros. No somos Brasil, no somos Francia, no somos Portugal, ni siquiera España que ganó un Mundial. Somos una selección árabe, africana, que llegó a semifinales. Y esto es muy grande para nosotros. Y es normal que lo celebramos así de esta manera.